Muy buenos días con todos, hoy es miércoles 17, ya son las 10 de la mañana e iniciamos un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en los estudios de TV Perú, en vivo y en directo para todo el Perú. Buenos días doctora, ¿cómo estás? Buenos días doctor, estamos muy bien, buenos días, ¿cómo están por casa? Y hoy día yo estoy feliz porque vamos a tocar un tema doctor que es de mi especialidad, hoy día vamos a tocar la gingivitis. Hoy día vamos a estar en tu salsa hablando de este prevalente problema de salud pública porque más de la mitad de la población tiene problemas con las encías y tiene esta inflamación gingival. Y acá aprovechando las maquetitas que hemos traído vamos a explicar un poquito, la gingivitis es una inflamación de las encías pero también que va a afectar al hueso si es que no tenemos un correcto cepillado. En muchas ocasiones vamos a perder el dientecito sin tener dolor, pero esto pasa a lo largo del tiempo, así que es importante acudir al especialista para tener una correcta higiene bucal. O sea, lo que es una inflamación que sucede en las encías luego penetra y se hace una enfermedad mayor con un impacto muy, muy importante en la salud de las personas. Pero el tema de la gingivitis es un tema que tiene posibilidad de prevenirse y cuidarse porque esto depende mucho de nosotros. Pero también es un tema de salud. Doctora, ¿usted sabe que la gingivitis está asociada también a la disfunción eréctil y a los problemas de fertilidad? Imagínese, con eso y muchas cosas más vamos a regresar aquí en Cuerpo Médico. Cuerpo Médico tiene hoy un tema dedicado a la gingivitis y a la enfermedad periodontal. Este tema que consiste en la inflamación de las encías en distinto grado llega en realidad a comprometer los huesos y todas las estructuras que tienen que ver con nuestros dientes y hasta perderlos inclusive. Pero cuando hablamos de la enfermedad periodontal no solamente estamos hablando de un tema vinculado a la boca y a lo que hay alrededor de ella, sino que tiene implicancias en la salud de las personas. Hace un momento hacíamos en la introducción de que podía haber una relación entre enfermedad inflamatoria gingival y problemas, por ejemplo, como la disfunción eréctil, como los problemas en el corazón, como los problemas vinculados a la diabetes y a muchas enfermedades porque el endotelio, que es este órgano inmenso que tiene el cuerpo, está vinculado a nuestra boca y lo que pasa con nuestra boca puede pasar en otras partes del cuerpo. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de este prevalente problema de salud pública porque más de la mitad de personas tiene problemas con las encías y para eso tenemos hoy día la visita del doctor Jorge Jaimes. Él es implantólogo, odontólogo y especialista con el cual vamos en realidad a aprender de sus experiencias hacia todos nuestros servientes. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en Cuerpo Médico. Muchas gracias doctor, muy mal. Buenos días doctor, un placer tenerlo aquí con nosotros para aclarar todas estas dudas y qué relación tiene la periodontitis con la diabetes, con hipertensión, con estos pacientes que han recibido algún tipo de trasplante. Que es importante este cuidado de salud bucal porque la boca es la puerta a todos nuestros órganos internos. Si no tenemos la boquita limpia es como comer en un plato sucio. Y ahí tenemos los números de teléfono para que puedan realizar todas sus preguntas. Y pueden llamar al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para aclarar todas sus dudas. Doctor Jaime, vamos a comenzar un poco ilustrando a todos nuestros televidentes en qué consiste esta gingivitis que luego se convierte en una periodontitis pero que comienza como una inflamación y en ello las explicaciones del caso para saber qué hacemos para mantener bien nuestras encías. Claro doctor, mire, el problema de la gingivitis que es la primera parte de la enfermedad de las encías. La persona la toma como algo natural, como algo normal y eso es muy peligroso porque al tener las encías inflamadas, al tener nuestras encías rojas porque pensamos o al cepillando los dientes y vemos que sangramos, pensamos que es algo natural, que eso es así por el cepillo. No, no es así. Nuestras encías nunca deben sangrar. Por más que nos cepillamos o comamos algún alimento nuestras encías tienen que estar sanas. Un color rosado o de repente un color rosado oscuro. Inclusive algunas personas tienen sus encías marrones que es normal como el color de la piel. No se asusten por eso. Pero las encías, ojo, no deben sangrar. Si están sangrando las encías es por alguna causa que de repente está ocasionando el problema local, o sea me refiero a la placa bacteriana, al zarro que se está formando porque no nos estamos cepillando bien. Ese es en el 90% de las causas, una mala higiene. Pero ojo, hay algo importante, doctor. El 10% de la causa del sangrado de las encías puede ser que algo nos está diciendo nuestro cuerpo desde adentro. Podemos tener problemas de coagulación. Eso no puede decir que tenemos un problema de lupus eritimatoso. Podemos tener otras enfermedades internas que nosotros no sabemos, pero por el sangrado de las encías no podemos dar cuenta. Por eso esto hay que tomarlo con mucho cuidado, el sangrado de las encías y no tomarlo así a la ligera. Muchas personas dicen, ah, o ven comerciales o publicaciones, me está sangrando las encías, me uso tal crema dental o tal enjuagatorio y con eso soluciono el problema. No es así. Hay que tomarlo con mucho cuidado. O sea, tenemos que entender que cuando hablamos de la inflamación jijival hay enrojecimiento y sangrado. Ese es el signo, diría que, atognomónico. Ajá, exacto. Clásico. Ya. Pero no duele normalmente. Generalmente, esto es, a diferencia de la caries, que cuando tenemos un dolor por una caries, comenzamos con la oreja y eso ahí vamos inmediatamente al odontólogo. Pero cuando nos sangran las encías, lamentablemente no hay señales de dolor. Eso es un problema, ¿no? Es una enfermedad silenciosa. Exactamente. Y por lo mismo que es silenciosa no tenemos muchos síntomas. A no ser que ya esté avanzando la enfermedad y de repente nos podemos dar cuenta la enfermedad de la gingivitis cuando ya se inflama. Porque la encía tiene que estar bien pegada al diente. Pero cuando se va acumulando el sarro dental alrededor de la encía, la encía se va separando del diente. Y ahí se va acumulando restos de bacterias, residuos de alimentos y eso se va contaminando. Ya no hay una inflamación, sino ya hay una infección. Entonces, de ahí ya vienen problemas mucho más serios. Entonces, primero, ya comienza a haber problemas de halitosis, problemas de mal aliento. De repente por ahí la persona tiene que darse cuenta que hay un mal aliento hace mucho tiempo. Y también a veces se dan cuenta del mal aliento, pero ¿qué hace? Se compra tal enjuagatorio, se hace un enjuagatorio con muchos saborizantes, piensa que ya está solucionado el problema. No, pero pasa 20, 30 minutos, nuevamente viene el problema. Esa enfermedad es crónica. Es una enfermedad, perdón, progresiva. Va avanzando en esa enfermedad. No se detiene. Ya el diente con el tiempo comienza inclusive a aflojarse, porque toda la estructura que soporta la pieza dental comienza a deteriorarse y el diente comienza a aflojarse. Y la persona me dice, doctor, siento que mi diente está mucho más largo, ha crecido y se está moviendo de a poquitos. Entonces, ahí ya a veces la persona toma cuidado, toma conciencia. Pero ojo, no hay que esperar llegar hasta ese extremo recién para acudir. Cuando una persona ve que sus encías están sangrando, de repente cuando come una manzana, de repente cuando está cepillando, inmediatamente tiene que buscar ayuda profesional. Doctor, y eso es importante decirlo, ¿no? La gingivitis no duele. Pero si nosotros cepillamos, como usted dice, no es normal que nuestras encías sangren. Puede deberse a la gingivitis, que es en la mayoría de los casos, pero en niños, por ejemplo, que es lo que nosotros atendemos o lo que yo atiendo, gingivitis en niño es bien raro. Entonces, si mi niño está sangrando las encías, de repente puede ser, como usted dijo también, una enfermedad de fondo que puede tener las plaquetas bajas o algún tipo de leucemia, etcétera. Entonces, siempre acudir al especialista cuando hay un sangrado. No dejarlo, porque como usted dice, no duele. Y como no duele, no lo vemos, no lo tratamos a tiempo. Quiero hacer una pregunta yo. En esto influye acá, aprovechando que ambos son profesionales en esto, el buen cepillado. Y siempre yo tengo la curiosidad que no solamente cepillarse bien significa ponerle un componente de fuerza al cepillado. Mucha gente yo creo que se cepilla más fuerte de lo normal. Y siempre voy yo al supermercado y digo, tengo que comprar el cepillo blando, medio, duro. Nadie me ha dicho qué cepillo debo de comprar. Entonces, diría, ¿no puede haber un efecto mecánico también en esto de cepillarse que me trae sangrado? Sí, por supuesto que sí. Mira, este problema, doctor, es algo tan serio que inclusive las casas comerciales que fabrican los cepillos dentales. Uno, cuando llega el paciente al consultorio, vemos cómo se cepilla. Nosotros en la clínica, ¿qué hacemos ahí? Le damos un cepillo al paciente, lo que se llama un cepillo y vemos cómo se cepilla. Hay personas que dicen, sí, que te hacen demasiada fuerza. Eso, ¿cómo puedo ir calculando? Porque a mí nadie me ha dicho, oiga, tiene que ser con esta... Porque a lo mejor te dicen, mira, tiene que ser así, he escuchado ahí un... Pero nadie me dice cuánta fuerza le puedo hacer. Y yo digo, a lo mejor no seré que yo le esté haciendo muy fuerte. A ver, doctor, con la maquitita, ¿cómo podemos cepillar? Hay cepillos ahora, no, justo para terminar la idea, hay cepillos que cuando hay personas que se cepillan demasiado fuerte y no mucha fuerza, el cepillo se dobla, el mango se dobla. Entonces, al doblarse el mango quiere decir que ya pasaron la fuerza necesaria. Inclusive, para ese detalle, las casas dentales se han sacado. ¿Y para qué existe ese cepillo que se vende como suave, medio o duro? Depende de la... Cuando yo le digo, yo voy a comprar el duro, ¿no? Porque yo, seguramente, soy más grande. ¿Cómo es que yo distingo el tipo de cepillo? Porque eso tiene que decirlo tu odontólogo. Tiene que decirte las cerdas, o sea, la dureza de las cerdas, si es una cerdas suave, si es una cerdas mediana o si es una cerdas dura. Igual el tamaño. Hay tamaños medianos, por ejemplo, small, medio y large, por decir así. Depende de la forma de la boca. Aquí nos están viendo en todo el país, porque este programa de Cuerpo Médico lo ven en todo el país. ¿Qué mensaje le podemos dar? A ver, yo quiero comprar mi cepillo de la esquina, al margen de ir a mi profesional para que me vea, porque hay necesidad de un chequeo que me parece fundamental en la higiene. Pero imaginemos que yo quiero ir ahorita, ¿qué cepillo compro? Yo de preferencia recomiendo siempre los cepillos medios. En el caso, algo también importante voy a mencionar, en el caso de las personas, de las mujeres que están gestando, les recomiendo siempre un cepillo suave. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando están gestando por los mismos cambios hormonales, las encías se vuelven muy sensibles a la inflamación. Y si a esto le sumamos de repente que no se hacen una buena higiene, de repente por los mismos primeros meses que están con las náuseas, con estas cosas, o los antojitos con los dulcecitos. Entonces, bueno, siempre les recomendamos, las encías tienden que inflamarse más, por eso en el caso de las mujeres gestantes, nosotros les recomendamos cepillo dental suave. En el caso de las personas diabéticas, en el caso de las personas diabéticas que también tienen, que son muy propensos a la inflamación de las encías, entonces a esas personas también les recomendamos cepillo dental suave. O sea, una persona que tiene alguna enfermedad, en este caso los diabéticos, pero una persona que tenga, en el caso de las más vegetantes, lo evaluamos y vemos qué tipo de cepillo debemos indicarle. Ojo, siempre el cepillo duro ya es para casos extremos, pero generalmente recomendamos siempre el cepillo medio. Si el paciente ha pasado realmente algún tipo de surgía, como la colocación de implantes, etc. Y en esa misma tónica, ¿cuándo tener los cepillos más grandes y más pequeñitos? ¿Cuándo elegir los más? Porque los hay grandes y hay más pequeñitos. ¿Cuándo los más pequeñitos? ¿Cómo elegir yo mi buen cepillo? Por ejemplo, una persona que tiene sus dientes en mala posición, que tiene sus dientes chiquitos y no ha recibido tratamiento de ortodoncia, le recomendamos un cepillo dental pequeño. ¿Por qué? Porque el cepillo dental pequeño va a entrar a todos esos dientes que están ahí pegaditos, desalineados, va a poder entrar. En cambio, un cepillo grande no va a poder limpiar esa zona y va a tener problemas de caries, problemas de gengibitis. Si es una persona de un metro ochenta, por decir, robusto, atleta, tiene sus dientes completos, sus 32 dientes, recomendamos un cepillo dental de tamaño normal. Ok, doctor Jaime. Bueno, y ya tenemos inquietudes de redes. Vamos a ver la primera. Es de Facebook, de Chiclayo. Ana nos pregunta, cada vez que tomo algo frío, me duelen las encías. He probado con una pasta dental especial, pero sigue igual. ¿Qué más puedo hacer? Acá hay un tema más vinculado con la sensación. Exacto. La sensibilidad. Una de las causas también de que nos puede tener problemas de encías, problemas de gengibitis o problemas de periodontitis es esto. Él, esa sensación de cambio al frío o al calor. ¿Por qué? Porque las encías se van retrayendo, se van reabsorbiendo las encías por el problema justamente del sal. O sea, esto puede ser gengibitis. Puede ser gengibitis o de repente ya una periodontitis. O sea, no solamente hay sangrado y enrojecimiento. Cambios en la sensibilidad también. Claro. ¿Por qué? Porque como dice el doctor, la encía se inflama y ¿qué baja? ¿Qué pasa? El diente, la encía comienza a bajarse. Queda más al desnudo. Exacto. La raíz queda al desnudo. Exacto. Entonces dicen, ¡ay! Como algo, muerdo un heladito y siento esa electricidad. Porque la raíz está expuesta. No es que haya crecido el diente, sino que la encía se ha retraído junto con el hueso. Ahora, los problemas yo veo que los enfocan mucho por el lado de la higiene, de la infección. Pero ¿pueden haber enfermedades también que condicionan gingivitis? Sí, por supuesto. Porque, por ejemplo, algún tipo de medicamentos, personas que toman medicamentos, el efecto secundario de esto es que comienza a haber una... Son propensos a la inflamación de las encías. O si son jóvenes, hablábamos que era posible, por ejemplo, que uno podía encontrar estas enfermedades oncológicas. Sí, efectivamente. A ver, tenemos en la medicación, por ejemplo, los pacientes que toman anticonvulsionantes, ¿no? Esas encías rojas, sangrantes. Aquí ya no podemos visitar al odontólogo cada seis meses. Aquí le tenemos que visitar a nuestro doctor cada tres, cada dos meses. O las pastillas de los pacientes que han tenido trasplante de órganos. También muy importante la higiene. Y los pacientes que han tenido algún tipo de cáncer también, pero es muy localizado. Dice, me está... se está bailando el diente, pero solo en una zona. Ah, ahí tenemos una sospecha de que algo está pasando por ahí. Y tenemos una inquietud de César de San Juan de Miraflores. Adelante, César, por favor. Doctor, buenos días. Muchas gracias. Mire, yo tengo un sobrinito de cinco añitos y a veces cuando él se lava los dientes, siente un dolor. Entonces, ¿qué me recomendaría el doctor? Que no lo cepille, que lo deje así nada más. Y ayer le ha aparecido una cosita que dice que se llama afta, una cosita chiquita al lado del diente. Muchas gracias. Ok, mi querido César, muy amable. Le duele y aparentemente hay una pequeña afta. ¿Qué le podemos recomendar a César? Lo que está rematando con la última parte que dijo de que está saliéndole una afta. Muchas pacientes piensan que esa afta es normal. Pero ya por lo que me está diciendo, quiere decir que hay una pequeña infección ahí. Y el dolor es por la infección que está ocasionando. No creo que sea una afta, creo que debe ser ya una infección. Un acceso de su diente que está ya cariado. ¿No, doctora? Pues la doctora que es odontopediatra ya nos puede... Lo que debe quedar claro es de que lo que es una inflamación, porque como que el preámbulo es la inflamación de las enzimas, de las encías, que luego migra hacia hacer un daño mayor ya involucrando al hueso y a las estructuras que sostienen a los dientes. Claro, por lo que lo dijo el paciente, su hijito ya no tiene... Piensa que es un afta, pero por lo que nos ha contado, pienso que es una infección, una infección, un acceso perigontal, perdón, un acceso dental que está ocasionando... Muy claro el mensaje y hay que ir, pues, entonces, sale especialista para chequearse. Sí, ahí vamos a cerrar un poquito más esa idea. Y les comento, doctores, que hoy día se celebra el día de la hipertensión arterial. Una de las causas más en el mundo. Es el 50% de las enfermedades que producen enfermedades cardiovasculares. Muy importante. Y es muy común. Cada 4 de 10 hombres tiene hipertensión arterial. Es importante llamar la atención a que eso hay que también chequearse, porque hay enfermedad silenciosa como la gingivitis, la presión arterial elevada con implicancias muy malas en la salud de las personas. La cuarta parte de mujeres adultas tienen hipertensión. Y para eso estamos con Paola. Paola, buenos días. Así es como están. Marcamos en nuestro calendario. El 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está Paola? Bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre los ejercicios, porque los ejercicios realmente son buenos para contrarrestar algunos efectos de las patologías. Ahora, cuando hablamos de la hipertensión y de repente queremos hacer algún tipo de actividad física, antes debemos acudir con los especialistas de la salud para que nos indiquen en qué condición estamos. A veces uno se quiere aventurar, de repente hacer algo que no nos va a ir muy bien. Entonces, alguna de las recomendaciones es practicar algunos ejercicios aeróbicos, como trotar, montar en bicicleta, nadar, bailar. Y para ello he invitado el día de hoy a Magali Farfá, fitness coach, directora del programa Fat Loss Training. Porque Magali, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Hola, ¿cómo estás Paola? Qué gusto verte. Muy bien, los ejercicios son buenos para nuestra salud, son parte de un estilo de vida saludable y deberíamos realizarlos diariamente. Así es, como bien lo has dicho, los ejercicios no son todos, no es para todos. O sea, cada quien necesita un determinado tipo de entrenamiento de acuerdo a su condición y estado físico. En el caso de esta patología, de la hipertensión arterial, no es que requiera un ejercicio específico, pero sí hay que tomar ciertas indicaciones, como en el caso de los entrenamientos de potencia, lo que son entrenamientos largos, periodos largos de tiempo en lo que es cardiovascular, entrenamientos de fuerza con cargas pesadas. Pero lo que sí se recomienda es hacer entrenamientos cardiovascular precisamente para disminuir esta patología. Ajá, y parte del entrenamiento que tú nos vas a enseñar hoy día es también fortalecer nuestros músculos. Por supuesto, porque el músculo lo que hace es aumentar la producción mitocondrial de nuestro cuerpo, acelerar nuestro metabolismo, nos vamos a ver, aparte de simétricamente, bien físicamente, pues va a ser muy bueno para nuestra salud. Entonces Magali, comenzamos esta pequeña rutina con unos ejercicios de calentamiento. Así es. ¿Cómo podemos empezar a calentar este cuerpito? Lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer en el parque, lo pueden hacer en su habitación, en su sala, en el gimnasio, donde sea. Los de uno está más cómodo. Así es. La cosa es que hay que estar en movimiento porque estas patologías van a aumento. Van a aumento porque hay muchos malos hábitos, tanto alimenticio como el sedentarismo. Entonces, para poder disminuir esta patología, nada mejor que el entrenamiento. Muy bien, entonces, comenzamos. Bueno, entonces nos vamos a ubicar primero, vamos a hacer una respiración profunda, hacia arriba, elevamos los brazos. Yo estoy con el micrófono aquí, no puedo levantar los dos. Otra vez. Ahí vamos dos, unas tres veces. Ahí está. Y eso es. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar unos pasos laterales primero. Marcando el ritmo. A ver, claro. Me doy derecha, me doy izquierda. Ay, no sé por qué no estoy. No estoy en tu ritmo. En el centro. Ahí está. Ya. Ahí está, ya salió. Ahí. Este es el punto medio. Ah, vale, estás haciendo esto. El punto medio. Eso es. Ya, ya le agarré el ritmo. Ajá, poquito a poquito. Dicen que sus casitas también están viendo cómo se hace el movimiento, pero es súper sencillo, súper sencillo. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es colocarnos en el centro. Vamos a elevar ligeramente las rodillas. Siempre de menos a más. No se desesperen, no hay que hacer ejercicios explosivos de inicio. Bien, vamos a bajar poco a poco y vamos a hacer este ligero movimiento. Derecha. Primero la del lado derecho. Ahí está. Vamos a aumentar un poco la velocidad. Ahí está. Y la pierna izquierda ligeramente flexionada. Así es. La pierna de apoyo. Se siente que trabaja ahí. Así. Ahí trabaja cuádriceps, glúteos. Vas a comenzar que tu presión va aumentando. Siempre respirando, siempre respirando. Vamos a agregar ahora el movimiento con el brazo. Vamos a acompañar los pies este movimiento. Muy bien. Así trabajamos tren inferior y tren superior. Todo el cuerpo hay que trabajar. Muy bien. Muy bien. Vamos a respirar. Muy bien. Unos tres movimientos más. Y cambiamos de lado izquierdo. Tres, dos, uno. Y cambiamos. Ahí. Muy bien. Muy bien. Excelente. En sus casitas. Estira, estira. Vamos, Angie. Vamos, estira. Una rutina, Magali, bien hecha. ¿Cuántos minutos debería tener? Mira, si es un entrenamiento cardiovascular o de repente de intervalos con fuerza, lo que podría llevarse es un entrenamiento de 30 minutos. Muy bien. Como máximo para estas personas, ¿no? Sobre todo es para las personas que recién estén en el deporte y nunca en este ejercicio. 30 minutos es suficiente. Siempre hay que empezar un poquito. Así es. Y sobre todo con la fuerza, más pesas. Bien, lo que vamos a hacer ahora como siguiente intervalo son las sentadillas y pateamos. La sentadilla ahí y lanzamos una patada izquierda, luego la derecha. Vamos a hacer unas 15 repeticiones, que son las repeticiones máximas que puede hacer de 12 a 15 repeticiones. Ahí está. Este es un súper ejercicio, además. Uy, acá trabaja completísimo, completísimo este ejercicio. Si pones una música así que te ponga... Enérgica. Enérgica. Por supuesto. Si uno puede empezar así con tu propio peso y luego ya le vas añadiendo... Con el peso corporal. Así es, importantísimo. Ahora, si es que se te complica hacer las patadas, solamente hacemos la sentadilla. Ahí está, sin agregar. Ahora, si es que también se te complica hacer las patadas. Rodilla y rodilla. ¿Sí? Muy bien. Y repeticiones. Te estoy mostrando las variantes. No es que se hagan los tres. Ah, está. Con variantes. Ahí está. Muy bien. Hacemos unos jumping jacks, unos polichinelas. Vamos, a ver. Sí, a ver. Vamos de unas polichinelas, unas cinco polichinelas, ¿sí? También para activar. Tres, dos, uno. Ahora, vamos. Ahí está. Eso es. Nosotros hacemos cinco. Ustedes en su casa pueden hacer quince repeticiones. Listo. Muy bien. Ahora, cuando terminen sus repeticiones, nunca paren de golpe. Nunca paren de golpe. Vamos a bajar y a mantenernos en nuestro ritmo normal para bajarnos en nuestra revolución. Eso. Porque si no, uno ya empieza a agitarse. Así es. Ahora, si tú no puedes mantener una conversación, es cuando tienes que bajar en la intensidad. Eso es importante. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es elevar derecha, luego la izquierda. Hacia arriba. En diagonal. Ahí está. Ajá. Con movimiento de los pies también. Ahí. Y vamos a aumentar. Bueno, como puedes ver, aquí hay mucha coordinación, ¿eh? Sube derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Claro, respirando. Muy bien. Respirando siempre. Respirando. Vamos, Lesslie, vamos. Hacia arriba. Eso. Magali, genial. Entonces, esta primera parte de la rutina me ha parecido fantástica. Un calentamiento. Un calentamiento, ejercicios bastante simples, realmente trabajando solo con el peso de nuestro propio cuerpo. Y lo más importante es que uno lo puede hacer donde más le plazca. Así es. Y en el momento del día que mejor se nos acomode. Así es. Perfectamente dicho. Así es, Paolita. En un momentito voy a regresar. Con una alumna más, por cierto. Ah, excelente. Te voy a traer alumnas. Espérame un ratito mientras tú continúas con la rutina. Porque ya que hemos hablado de los ejercicios, ahora toca hablar de la alimentación. Y para ello, Milagros, nos ha preparado una mesa espectacular. Milagros, ya hasta la rutina, te sabes. Es que yo ya vi tu carita traviesa que vas a querer que vaya para allá. Ah, pero por supuesto. Ya lo dije, ya te traigo nueva alumna, Magali. Sí, ¿no? Vamos a ser la nueva alumna. Paola, yo tengo que contarte algo. Que hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. El Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Y esto para hacernos recordar que se puede prevenir, diagnosticar y tratar este problema que en el Perú, según la información de Endes del 2021, uno de cada seis personas peruanas mayores de 15 años la tienen. La hipertensión arterial es algo que aquí en el Perú lo vivimos y en mayores de 15 años ya hay presión arterial elevada. Así que, ojito, ojito, que vamos a hablar, como tú dices, de una deliciosa alimentación para bajar la presión arterial. Que comience el momento de nutrición. Bueno, tengo que contarles lo que significa DASH. En inglés significa los enfoques dietarios para parar la hipertensión. ¿Y de qué trata esta dieta? Más o menos en el año 2000, 2001, la Asociación Americana del Corazón lanza esta propuesta alimentaria para parar la presión arterial. Y es más, les cuento, aquí en Canal 7, la primera vez que se habló de esta dieta, lo hicimos en un programa que existía, un programa familiar, en el año 2001. Ah, mira qué interesante. Entonces, imagínate, así que repetimos ahora. En este transcurso del tiempo han habido varias modificaciones de esta dieta. ¿Y qué consta? No solamente ayudarte a parar la hipertensión arterial o bajarla, los estudios demostraron en esa oportunidad y varios más que se han hecho, que presiones que están por debajo de 160 miligramos de mercurio y 80 a 95 podían bajar sosteniblemente la presión arterial con este tipo de alimentación. Lo que nos demostraba que un cambio en el estilo de vida y sin medicación podía ser bueno. Lo que no significa que tengas que dejar al cardiólogo, sino que sigas asistiendo, pero que hagas un cambio en tu alimentación. ¿Qué promueve? El mayor consumo de frutas, de verduras, de granos integrales, de productos lácteos, porque esta dieta se basa en aumento de calcio, aumento de potasio, ese que es bueno para los calambres y también para el corazón. Ese necesito yo. Ese que necesitamos, ¿no es cierto? Y también en aumento de magnesio. ¿Y dónde encuentras el magnesio? Pues en las maravillosas hojas, espinacas. En realidad, el magnesio está en todo lo que es verde intenso porque está en la clorofila. El centro químico de la clorofila es el magnesio. Entonces, todo lo que tenga verde intenso va a tener magnesio. ¿Como las vainitas, por ejemplo, Milín? Las vainitas también tendrían porque tiene clorofila, pero hablamos básicamente de las hojas porque tiene una clorofila, digamos, en mayor cantidad. Por lo tanto, también el magnesio estará en mayor cantidad. Entonces, aquí vamos a desmitificar varias cosas. Esta dieta puede ser utilizada también. Se modifica en la cantidad si quieres bajar de peso. Puede ayudarte a bajar la presión arterial. Promueve la actividad física también. Y, por supuesto, que sea una alimentación variada y rica. Por lo tanto, también lo que se debe de incluir son carbohidratos complejos. ¿Qué quiere decir? Que sean carbohidratos con toda su fibra, que no sea básicamente azúcares, integrales, en todo caso complejos e integrales. Así que, ¿qué te parece si les empiezo a contar cómo sería un día de alimentación con esta dieta? A ver, me interesa. ¿Cómo debería ser mi plato? ¿Qué debería tener tu plato? Por ejemplo, si hablamos de granos integrales, puedes comer de seis a ocho porciones. Pero tomen nota, no significa que son, ay, a mi porción son tres panes. No. Por eso es que yo les digo a producción, pónganme poquito para que ustedes vean y visualicen. Una tajada de pan es una porción. Entonces, si yo puedo comer de seis a ocho porciones, una tajada es suficiente. Si tú eres una persona más alta, probablemente te diga, puedes comer dos tajadas. Pero si no, una. Treinta gramos de avena o de cualquier cereal. Treinta gramos. Y fíjense, lo he puesto casi en el peso. Es una nada. Ábreme tu mano para que... A ver. Mira. Mira lo que es. Es una nada. Es un puñito. Es un puñito. Son treinta gramos. Por eso es importante que ustedes tengan una balancita en casa. Treinta gramos de cualquier otro cereal. O sea, media taza de arroz cocido. Media taza de arroz cocido. Entonces, si tú comes una tacita, ya tienes dos porciones. Y eso es importante porque a veces uno mide el arroz. Ok, me voy a comer una taza de arroz, pero crudo. No, no, no. No seas bandida. Media taza de arroz cocido o de pasta. Entonces, tienes tu pastita integral. Entonces, te estoy diciendo que puedes comer de seis a ocho porciones. Por lo tanto, te comes una rica taza y media y ya tienes tres porciones. Entonces, no es que tu dieta sea baja en carbohidratos. Estás comiendo lo que debes para estar saludable. Y esta dieta también es de lo más saludable. ¿Qué más tenemos? Podemos comer legumbres, legumbres en fresco, que son las vainitas, las habas, arvejitas, frejoles o las menestras. Si es las menestras, la pones en la cantidad de los granos, de los carbohidratos, digamos. Y aquí puedes comer dos porciones generosas en un plato. Donde haya una porción, por ejemplo, es mucha, lo que es hoja, puede ser, digamos, cantidad liberal. Y de las otras, una porción vendría a ser una taza de estos productos cocidos. O frescos, tomate, zanahoria, en fin. Entonces, puedes comer dos porciones de esta durante el día. Tampoco es que porque sean vegetales vamos a abusar de la cantidad. No, porque también hay que saber cuidarnos. Frutas, tres al día. Entonces, aquí tenemos una granadilla, una ciruela. Y tú dices, bueno, tres fresas. Pero son tres fresas grandes, con lo cual hacen una súper porción. Fresones. Entonces, son como 100 gramos. Entonces, tienes los champiñones también. Y de la proteína, y de la proteína tienes 100 gramos en la mañana, 100 gramos en la tarde, huevo 3, 4 veces por semana, derivados de la soya que pueden ser utilizados como la carne y productos lácteos 3 al día. Grasas, tres porciones. Una porción equivale a una cucharadita, un tercio de palta o 30 gramos de estas semillas o nueces. Así que esto lo vamos a resumir, como siempre, con nuestra claqueta. Recomendada esta dieta DASH por la Asociación Americana del Corazón, lo que significa enfoques dietarios para parar la hipertensión. Esta dieta aporta alimentos como frutas, verduras, cereales integrales, lácteos y cortes de carnes que sean bajos en grasa, frutos secos, legumbres, aceites vegetales tipo aceite de oliva. Esta dieta sugiere limitar todo tipo de grasas saturadas, trans, por supuesto, disminuir el sodio, disminuir los dulces y las bebidas azucaradas. Por supuesto, para dar sabor, puedes incluir todas las hierbas y especias que quieras para darle un delicioso sabor a tu comida. ¿Qué te pareció? Perfecto, súper entretenido, interesante, he aprendido. Pero ya mi última pregunta, Mili, a ver, el líquido elemento, el agua. Ah, por supuesto, el agua debes de consumirla, pero si ya tienes presión arterial elevada, es mejor consumirla, digamos, separada de los alimentos. No tomar el agua con el alimento para que esto no implique que estés subiendo la presión arterial. Pero además, a mí lo que me ha subido la presión arterial es ver todos estos jardines maravillosos. Me calma la presión, no me la sube, me calma. Eso es. Así que quiero agradecer al municipio de Jesús María que nos ha recibido con tanto cariño en el ecoparque, maravilloso, áreas verdes. Y tú sabes que las áreas verdes son fundamentales también para una buena salud y cuidado del corazón y la salud mental. Eso, y terminamos el momento de nutrición y comenzamos el momento de los ejercicios. Dale. Mili se suma también a esta rutina aeróbica. Feliméter viene el zapatillo. Siempre, siempre preparada. Magali, entonces ya cerramos esta rutina. ¿Qué ejercicios adicionales podríamos implementar? Lo que vamos a hacer ahora es ejercicio bilateral. Primero, la pierna derecha, vamos a hacer pequeños flexiones hacia la derecha, cuatro repeticiones y de ahí cambiamos al otro lado. Lo vamos a hacer divertido para que no sea estático. Cuatro y cambiamos. Muy bien. Uno, dos, tres. Y como queremos que sea divertido, yo invito a los doctores en estudio que también se levanten y hagan la rutina con nosotras. Por supuesto. Ya, a ver doctores, levantándose de la silla. Vamos, uno, dos. Bien, ahora lo que vamos a agregar ahora es un desplazamiento adelante. Uno, dos, tres, cuatro, retrocedemos y hacemos tres sentadillas. Abajo. Uno, dos, tres. Ajá. Ahora avanzamos. Muy bien. A ver doctores, como es el estudio. Uno, dos, tres y avanzamos. Esos casitos también. Muy bien. Ahora sí, vamos cerrando. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos cerrando, Magali, muchísimas gracias. Ya nos hemos movido del asiento a hacer nuestras sentadillas. Yo creo que llevamos un mensaje de comer rico, de comer sano, de moverse. Son muy, muy buenos ejemplos para que todos, en realidad, tengamos una vida armoniosa con esta vida que solamente está enfocada en el trabajo y en el sedentarismo. Porque tiene que ver mucho con las enfermedades. Pero bueno, estamos aquí nuevamente ya en Cuerpo Médico hablando de la gingivitis. Pero vamos a un corte y ya volvemos con más con el doctor Jaime para seguir hablando acerca de este interesante y muy frecuente problema de salud pública. Porque lo tienen muchas personas en el Perú y sus soluciones. Ya volvemos. Estamos en Cuerpo Médico hablando acerca de la gingivitis. Y bueno, nos fuimos al Campo de Marte para también conmemorar el Día Mundial de la Hipertensión. Y lo importante también de tener claro de que hay que chequearse la presión arterial. Porque esto también es un enemigo silencioso al cual hay que cuidar porque de ello derivan muchas enfermedades. Exactamente igual que la gingivitis. La gingivitis, el gran problema es que esta inflamación de las encías no duele. Porque la gente, como usted bien lo dijo, doctor Jaime, viene por dolor como una carie o porque se me cayó el diente, se me rompió el diente o me está doliendo. Pero la gingivitis a veces uno naturaliza el sangrado, la inflamación y las consecuencias son realmente muy complicadas más adelante. Y en eso yo quiero hacer una pregunta, doctor, porque creo hoy día tenemos que dejarle a todos nuestros televidentes un mensaje de educación. ¿Cómo poder cepillarse correctamente los dientes? ¿Qué tan útil es el tema del hilo dental que no lo tenemos naturalizado? Efectivamente, porque solamente conocemos el cepillo. Yo acá he hecho una encuesta cuando hemos estado poniendo a la mesita, doctor, le cuento. No sabemos. Los acuso. Sí, no, de verdad. Y les pregunto, ¿qué es esto? Y me dice, no tengo idea para qué sirve. Así que, doctor, por favor, explíquenos que para la higiene dental no solamente es el cepillo, sino hay que hacer una técnica adecuada y que también tenemos otras cositas para la higiene bucal. Por supuesto, algo muy didáctico que vamos a ver en nuestros amigos. Primero vamos a usar un cepillo dental y sobre todo la cantidad de crema dental que debemos usar. Gastamos mucho en crema dental. He visto familias de cuatro o cinco miembros que me dicen, mi crema dental se me va en una semana, doctor. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que nosotros, como vemos en las publicidades, lamentablemente, vemos en las publicidades... Le ponen un montón de pasta. ...untar toda la cabeza del cepillo dental. Así lo venden. No, así lo venden. Y encima, el huequito de donde sale la crema dental es muy grande, es muy abierto. Entonces, tú presionas así y sale todo el cepillo de semadurna. ¿Y qué necesitamos? ¿Poquito? La cantidad de crema dental que debemos usar es solamente esta parte de acá, ahí. Ah, un poquito nada más. Con eso es suficiente. Con eso nos alcanza para cepillarnos la parte superior, los dientes inferiores, la parte de la cara interna y todo esto. ¿Y cómo vamos a cepillarnos? Ojo, como usamos mucha crema dental y hoy en día la crema dental también tiene mucho saborizante, nos pasamos la crema dental rápidamente con el cepillo por los dientes y con el sabor, lamentablemente, muy engañoso, pensamos que ya nuestra boca está limpia. Nos demoramos 10 segundos y eso no es así. El cepillado dental, ojo, ojo. ¿Cuánto dura? Debe durar 3 minutos mínimos, es el tiempo que debemos demorarnos. Y nunca hacer esto, nunca hacer en forma horizontal, siempre en forma vertical, de arriba hacia abajo, desde las encías hacia abajo, cosa que estamos masajeando también las encías. Las estamos fortaleciendo al hacer esta técnica. Al hacer esta técnica de forma horizontal, lo que estamos haciendo es que la encía también comience a dañarse. A ver, doctor, o sea, en una palabra, no solamente le voy al diente, sino también a la encía. A la encía. Para arriba y para abajo. Exacto, en esta forma, de arriba hacia abajo. Eso hace que las encías también las fortalezcamos, las encías se comiencen a poner más saludables y eliminamos los residuos que están entre los dientes. Porque al hacer esta técnica horizontal, que muchos lo hacemos de forma mecánica, los residuos de comida se van introduciendo más y no lo podemos retirar. Y por la parte de adentro, ¿cómo hacemos? Por la parte de adentro, ojo, también entramos hacia la zona del palar y también hacemos el mismo movimiento. O sea, un movimiento así como circular para... Circular, bajando, retirando los residuos de alimento. Y al último, la cara con la que masticamos en forma circular. Igual para la parte interna. Cepillamos los dientes, perdón, para los dientes inferiores. Hacemos el movimiento vertical, en este caso de abajo hacia arriba. Desde las encías. La estamos fortaleciendo y eliminando los residuos de alimento. Toda la cara. Una frasecita para que se acorden, de rojo a blanco. Porque si nosotros hacemos al revés, empaquetamos más bien la comida de rojo, de la encía, hacia blanco, hacia el diente. Pero lo pones desde la encía, desde arriba, ¿no? Sí, no, desde el inicio de la encía. No sé que cuando comen canchita, a veces esto amarillito se queda en la encía porque hay encía móvil. Esa encía móvil, las cerdas tienen que ingresar con una ligera presión. Entonces siempre recuerden, de rojo a blanco, de rojo a blanco, porque si nosotros lo hacemos en dirección contraria, más bien empaquetamos la comida. Y está perfecto lo que el doctor ha dicho en cuanto a cantidad de pasta para adultos. Le echamos mucho, ¿sí? Le echamos mucho, pero para niños es mucho menos, doctor. Para niños recuerden en casa que es tamaño de un granito de arroz. Todo en condiciones adecuadas es remedio. ¿Y el hilo dental? Ah, el hilo dental, doctor. Es importantísimo el hilo dental. Muchas personas no lo usan. ¿Y es básico? Y lo compramos, creo. Imagínense, ahora vamos a empezar. El hilo dental siempre se retira más o menos unos 20 centímetros, ya viene con un cortador, se corta, se enrolla en los dedos medios, y con los dedos pulgares vamos llevándolo a toda la zona de los dientes. ¿Y si no te entra en un diente? No, si entra. Hay que comprar siempre, ojo, si vas a comprar un hilo dental que tenga cera, cera y flúor. Porque a veces tenemos los dientes muy apiñados, muy juntitos, muy choquitos, muy pegaditos, entonces el hilo dental convencional no entra. Entonces con los hilos dentales que vienen con cera es más fácil que puedan entrar. Doctor, acá otro. Mira, para niños, porque a veces la mano del adulto es muy grande, entonces el hilo dental limpia estupendo para los dientes del adulto. Pero ¿cómo hacemos para limpiar la boquita de los niños? Este hilo, imagínense, poner la mano tan grande en la boca del niño no se puede. Entonces compramos esto que se llama Flows Dental o el arquito con hilo dental y lo ponemos en los dientes de esta manera. Entonces nunca empujamos, siempre en forma de cerruchito, igual que el hilo dental, como dijo el doctor. De adelante a atrás, de adelante a atrás y ¡pum! el hilo va a ingresar. Porque si ustedes presionan con fuerza el hilo va a ingresar, pero va a sangrar la encía y vamos a lastimar. Y ahí tenemos una gingivitis por factor mecánico. ¿Y esto qué cosa es, doctor? Ay, ay. Estaba viendo ese aparatito, decía, ¿qué cosa es esa cosita? Ahorita voy a preguntarle. Enséñelo, doctor. Ese es para limpiar la lengua, el doctor también tiene uno para adulto. Enséñelo, doctor. Ah, eso es grandote. Exacto, eso es importante. No solamente... Ese es para lengua, este... Claro, no solamente limpiar, ojo, no solamente limpiar los dientes, limpiar las encías, también tenemos que limpiar nuestra lengua. Y para eso tenemos un limpiador de lengua que hay para adultos y la doctora mostró que también hay para niños. Ah, o sea, este de niños. Ese de niños y este para adultos. ¿Por qué? Porque la lengua, por su misma textura que tiene la lengua, acumula muchos residuos de alimentos, muchos residuos de bacterias. Y eso lo tengo que jalar... Exacto, de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Mira, hoy en día esto es tan común, pues que los mismos cepillos dentales en la parte de atrás del cabezal vienen con unas ranuras. Así, con unas puntitos. Con unas puntitos. Eso también es para limpiarnos la lengua. Pero el problema es que a veces cuando la persona se pone el cepillo muy atrás le da el reflejo nauseoso. Sí. Entonces para evitar eso han salido los limpiadores de lengua de esta forma que son muy prácticos y lo pueden conseguir en cualquier farmacia. O sea, primero te lavas los... Primero el hilo dental. Primero el hilo dental. ¿Por qué? Porque cepillamos y queda un pedacito de pollo aquí. Entonces ponemos el hilo dental y quedamos con esta litosis, con este mal aliento. Entonces primero hilo dental, como el doctor está recomendando. Después los tres minutos de cepillo. Después los tres minutos de cepillo. Hay que cambiar el cepillo inmediatamente. Y los cepillos en dos ojos no deben estar juntos ahí entre todos. A veces lo ponen en un vaso de toda la familia y ponen todos los cepillos juntos. No. No se recomiende eso. Siempre los cepillos separados. ¿El enjuagatorio sirve o no? Eso justo iba a decir. El enjuagatorio solo si es indicado por su odontólogo. Porque nosotros a veces usamos enjuagatorio de forma indiscriminada. Porque tenemos el problema del mal aliento, de la litosis. Pero hay que descubrir cuál es el problema que está causando la litosis. De repente problemas gingivales, problemas de la periodontitis, problemas de caries, dientes rotos o lengua con sarro. Entonces hay que tener mucho cuidado. No usarlos enjuagatorio. Solamente si es necesario. Si te lo indica tu odontólogo, usalo. No es que porque tenga mal aliento comprarlo. ¿Cada cuánto tiempo tengo que eliminar mi cepillo? Porque a veces vienen con medio año el cepillo. Le tienen cariño al cepillo. No, le guardan cariño. El cepillo tiene que cambiarlo cada tres meses. Eso es lo ideal. Y si tenemos un proceso de resfriado, hay que cambiarlo inmediatamente después del proceso. Post-COVID, post-viral, etc. Y antes de ir a una pregunta que tenemos ya en WhatsApp esperando. ¿Cuántas veces al día me debo lavar? Porque hay el tema mañana, tarde y noche, después de cada comida o una vez al día. Yo estoy ahorita de coquito preguntando. Sí, no, está muy bien, doctor. Es muy bueno. Después de cada comida. Y sobre todo en los colegios hacen algo muy saludable. Después de la lonchera obligan a los niños que se vayan a cepillar los dientes. Esa es una muy buena costumbre para que los niños vayan concientizándose de que el hábito de limpiarse los dientes es muy importante. Ojalá que todos los colegios lo hagan. Ok. Tenemos ya una pregunta de WhatsApp. Se nos gana el tiempo y queremos tener mayor cantidad de respuestas. Adelante. Tenemos a José de San Juan de Miraflores. Si a mi niño de 5 años le duelen los dientes de leche al cepillarse, ¿qué debo hacer para su cepillado? El cepillado dental no tiene que... ¿Por qué doler al niño? Algo está pasando ahí. O está usando un cepillo dental muy duro. De repente, a veces por la economía yo sé que a veces hay ofertas que dicen cepillo chinitos 3 por un sol. Yo sé que a veces la economía, a veces la persona quiere hacer eso, pero comprar un cepillo de buena calidad. Un cepillado a un niño no tiene que olerle. No sé si la doctora trajo ese cepillito de edil que hay también. Sí. El cepillito de edil es para masajear las encías. Recordemos que, como el doctor mencionó, hay cepillos así como de cerdas, duras, blandas. Para niños hay de tamaños. El cepillo no debe doler. El cepillado no es negociable. Si es que está doliendo, es que tiene una caries amplia o hay alguna enfermedad en boca. Por ejemplo, como un afta, una gingivotomatitis herpética, que hay que acudir al odontólogo, al odontopediatra. Y recuerden que el cepillado en menores de 4 años es 2 veces al día y el cepillado es por tamaños. No gasa, no dedal, siempre el cepillo con cerdas. El mensaje nos quedó muy claro. No tiene por qué doler. Si hay dolor, a lo mejor algo detrás de ello hay. De todas maneras tiene que ir al especialista. Vamos al corte y ya venimos con la parte final de Cuerpo Médico en este interesantísimo programa hablando de la gingivitis. Nos ha ganado el tiempo para hablar de tantas inquietudes que tenemos acerca de la gingivitis. Con todo, la presión arterial hoy día también en la agenda, que también es muy importante tocarlo, porque hay que sensibilizar a todos acerca de este enemigo silencioso, que hay que controlarse con un simple tensiómetro. Aquí también hay que ir al odontólogo y tener básicamente de sus consejos y no evadir el chequeo. Porque le hago una pregunta, doctor. ¿La gingivitis se cura? Efectivamente, la gingivitis la podemos curar. Los odontólogos la podemos tratar. Pero ojo, hay que decir, si usted tiene un problema de gingivitis con los síntomas que había emocionado hace un momento, lo primero que tiene que decirle al odontólogo. No use crema dental, no use enjuagatorios que son mágicos, porque eso no va a solucionar el problema. Tiene que usted ir al odontólogo. Porque de repente tiene una gingivitis, la podemos controlar, si es que el problema es local. Pero si el problema ya es sistémico, como dije al inicio. Una periodontitis ya. Ya, una periodontitis. O alguna enfermedad que nos pueda ocasionar problemas en las encías, como es el problema de tomar algunos medicamentos. Algunas enfermedades, como te dije, el lupus eritimatoso. Personas que tienen otros problemas internos pueden estar repercutiendo en nuestra salud bucal. Porque es importante ir al odontólogo. Perfecto. ¿Qué tanto se me quedó en el tintero de las preguntas que tenía varias chiquitas? Disculpen que así rápido yo tengo muchas curiosidades. El cepillo eléctrico, ¿funciona o no? El cepillo eléctrico es bueno, ojo. Pero no lo compre de manera incriminada. Hay cepillos eléctricos y hay cepillos eléctricos. Hay que ir al odontólogo, porque esto ya es algo mucho más delicado. Hay que saber usarlo, porque si no lo sabemos usar, sí nos puede dañar el esmalte y nos puede dañar las encías. La del estribo, los dientes apiñados, ¿me dificultan? Bueno, de hecho, a veces para que uno se coloque el hilo dental no le pasa, porque están chuequitos. Todos juntitos. Están todos arrejuntados. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Usar un cepillo dental de cabeza pequeña y usar el hilo dental, en el caso que mostró la doctora, ese que viene ya preparado el hilo dental, ¿no? Con su horquilla, que le decimos nosotros. Eso es mucho más fácil, puede usarlo más fácil para limpiar esas zonas que donde se va a acumular los residuos de comida por tener los dientes chuequitos. Ya, o sea, mientras que imagino que voy al ortodoncista para que seguramente me haga... Los espacios del caso, pero si es para mañana, bueno, voy, compro un cepillo medio, chiquito, y con eso le hago el cerámico. Y a final de tres minutos para que el hilo dental pueda ingresar y ya. Recuerden que la litosis es por no cepillarnos también la lengua, ¿no, doctor? Así que la lengua es como una alfombrita que ahí retiene las bacterias, a cepillarnos también esa lengua ya hemos conocido hoy día con el doctor. Y cada cuánto tengo que irme a hacer la higiene, ya hablando de la limpieza, ¿no? Porque igual se generan calcio y se generan calcificaciones en la parte inferior. ¿Cada cuánto debería ir yo a un profesional a hacer esta limpieza? Lo recomendable es cada seis meses hacer su limpieza dental, una profilación dental, que no le va a costar mucho, va a ser una sesión muy rápida, muy sencilla, usted va a salir con su diente limpio, con una sensación de salud, ¿no? Si usted no hace esto, el problema de la gingivitis va a pasar en una periodontitis, es una infección ya mucho más seria, ya donde hay que hacer tratamiento mucho más largo. El tratamiento de una periodontitis va a demorar un mes, dos meses, tres meses, puede durar un tratamiento de la periodontitis y le va a salir mucho más costoso, aparte de las piezas dentales que puede llegar a perder. En cambio, una gingivitis se puede prevenir con una profilación dental, como le digo, cada seis meses. Al final no va a salir mucho más económico, vamos a conservar nuestras encías sanas y nuestros dientes sanos. Y es importante lo que está diciendo, ¿no? Tenemos que crear la cultura de prevención en cuanto a la salud. La boca no está, los dientesitos no están aparte de nuestro cuerpo, es la puerta de entrada a nuestro organismo. Y a veces mencionamos, ¿no? Al carro, a los 5 o 10 kilómetros, siempre su revisión. Y al odontólogo, nunca nos vamos. No, no, y aparte que hicimos una reflexión al comienzo del programa. Comenzamos diciendo, oye, la gingivitis puede producir disfunción de la hiperinfertilidad. ¿Por qué? Porque hay un foco infeccioso con el cual convivimos crónicamente y que esté en contacto con nuestro torrente sanguíneo porque pensamos que la boca es un órgano fuera. Entonces, necesitamos tener una buena salud oral para que órganos a distancia no se vean afectados. La enfermedad cardiovascular, esto de los hombres que están tan interesados en tener una buena función, a lo mejor hay que revisarse los dientes porque ahí tiene una infección crónica que está dañando su fertilidad y cosas por el otro. Entonces, no descuidar la higiene, la prevención, que es tan importante como mensaje que hoy día hemos dado hablando de la gingivitis, ¿no? Así es, doctor, porque siempre nosotros decimos, la salud empieza por la boca. La boca no es un órgano aislado, está relacionado con todo nuestro cuerpo. Y como ya mencionó usted, doctor, una enfermedad periodontal te puede dañar tu corazón, te puede dañar tus articulaciones, te puede dañar tu corazón y muchos órganos internos. Así que, por favor, tened mucho cuidado. Las infecciones que están en la boca van a pasar por todo nuestro cuerpo. Inclusive, hoy en día, en la literatura médica se habla de personas que han tenido problemas de accidentes cerebrovasculares por tener problemas periodontales. Mire usted qué tan importante es esto. Así que, por favor, si usted tiene problemas de sangrar o vencías, inmediatamente busque ayuda profesional. Ojo, es por su salud, es por su bienestar, es para su mejoría, es para que usted tenga una buena calidad de vida. Y así no para sus dientes, porque de pronto también tenemos que lamentar pérdida de dientes. O las gestantes, doctor, estos partos prematuros por periodontitis. Entonces, las gestantes o las personas, las mujeres que quieren quedar gestando, prepárense siempre, limpieza bucal, siempre regularmente, como ustedes lo indican. Muchas gracias, doctor Jaime. Han sido muy eleccionadoras su experiencia y la hemos disfrutado y la hemos compartido con nuestros televidentes en todo el país. Así que ya no hay tiempo para más. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el día de mañana. Mañana estaremos hablando acerca de la cistitis, de las infecciones urbinales que terminan inflamando a la vejiga. No hay tiempo para más. Muchas gracias. Y ya nos conectamos con... Conecta Perú. Hasta mañana. Bye, bye. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!